Espera, espérate, va a salir Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pasan dos años y yo nunca te olvido Aquí mi mente por siempre vivirá Ya, ya, ya Aquel recuerdo tan bonito que yo tengo Que hasta la muerte yo me lo voy a llevar Ya, ya, ya Cuando te veo que pasas por mi casa Quisiera hablarte y decirte que te quiero Pero como eres una mujer casada Con mis palabras yo nada más me quiero Te has de acordar cuando tú eras mi novia Y que algún día nos íbamos a casar Pero el destino nos dio rumbos distintos Y que por eso no se pudo lograr Ahora parece que estuviera embrujado Cuando te veo no encuentro ni que hacer Si tú supieras este mi gran tormento Lo que yo sufro por ti linda mujer Y si algún día por cosas de la vida Te separaras del lado de tu amor Estoy seguro que yo te aceptaría Casi unirnos con todo el corazón Ahora parece que estuviera embrujado Cuando te veo no encuentro ni que hacer Si tú supieras este mi gran tormento